... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En el ámbito de la acción caritativa de la Iglesia, hay, como saben, infinidad de entidades y de proyectos que la desarrollan. Y aquí, por ejemplo, en Valencia, estos mismos días y esta semana, hemos conocido, por ejemplo, cómo es la nueva memoria de actividades de Cáritas Diosesana de Valencia, en este caso la correspondiente al ejercicio 2017 y que, entre otros datos, refleja que fueron más de 50.000 las personas atendidas, unas personas con perfil de pobreza, de riesgo, de exclusión social. También hemos conocido esta misma semana el ofrecimiento que ha hecho el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, de ofrecer todos los recursos disponibles y caritativos de la Iglesia Valentina a favor de las más de 600 personas inmigrantes a bordo del barco humanitario Aquarius y que fueron rescatadas de aguas del mar Mediterráneo. Pues bien, hoy aquí nosotros, en Encuentros, queremos centrarnos y profundizar en una muy interesante iniciativa que surgió hace casi 30 años en el seno del movimiento católico Focolares. Nos estamos refiriendo a la llamada economía de comunión, un proyecto que pretende instaurar y promover una cultura económica independiente y alternativa al capitalismo y basada en valores como la fraternidad o la solidaridad, sobre todo con las personas más necesitadas. Hay empresarios de los cinco continentes que en estos momentos están desarrollando su actividad económica justamente inspirados en esta economía de comunión que les hace, entre otras cosas, además de producir bienes y servicios o de generar puestos de trabajo, también compartir sus beneficios con las personas necesitadas. La presidenta en España de la Asociación Economía de Comunión, la valenciana Asunción Esteso, va a estar aquí en el plató de encuentros para hablarnos de todo ello. Así que este será el tema principal de nuestro programa de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en los próximos 30 minutos aquí, en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia, ya está aquí con nosotros la presidenta de la Asociación en España de Economía de Comunión, Asunción Esteso. Muy buenos días, Asunción, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, yo decía al principio que la economía de comunión la están desarrollando en este momento empresarios de los cinco continentes, pero la cosa es más rica y más compleja, ¿no? Porque no solo son empresarios, son también directivos, son consumidores. Entonces, vamos, si te parece, Asunción, primeramente, a enmarcar un poco, digamos, lo que es el marco conceptual de la economía de comunión, qué es exactamente y cómo funciona. Pues así es, la economía de comunión es un proyecto abierto a toda persona. En este proyecto son muy importantes las personas necesitadas, puesto que son la razón de ser por la que nace el proyecto, pero también los empresarios que son el pilar fundamental. A este proyecto también participan, pues, como bien dices, consumidores, trabajadores, directivos. Para entender mejor lo que es la economía de comunión, tendríamos que situarnos en el año 1991, cuando Kiara Lubick, la fundadora del Movimiento de los Focolares, visita Brasil. Y allí, desde el avión, se da cuenta de... Tiene esta mirada, por un lado, de las favelas y, por otro lado, los rascacielos. Entonces, queda muy impactada, no tanto por la pobreza, sino por la desigualdad en esta sociedad en este momento. Entonces, bueno, todas las respuestas que nacen de los carismas siempre son creativas. Y, en lugar de pensar, pues, en una captación de fondos, lo que hace Kiara es plantear a los empresarios del lugar la posibilidad de crear empresas donde se compartan los beneficios para erradicar la pobreza. Cuando se compartan, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que hay donativos a colectivos necesitados? ¿O cómo es exactamente, digamos, esa canalización de la ayuda de los empresarios? Sí, las empresas de economía de comunión son empresas normales que operan en el mercado con la misma forma jurídica que pueden tener otras, operan en distintos sectores, en distintas zonas geográficas. ¿Cuál es la característica? Pues hay una praxis en este reparto de beneficios característica de la economía de comunión y es que se hacen tres tercios de los beneficios. Un tercio queda reinvertido en la propia empresa, es para reinvertir en la propia empresa. ¿Por qué? Porque la economía de comunión no es un proyecto de emergencia. Digamos, la mejor contribución al desarrollo siempre es la creación de puestos de trabajo. Hay otro tercio que se dedica a, efectivamente, sí ya a solucionar problemas de pobreza, de situaciones que sí que serían proyectos de emergencia. Y después, el último tercio, está dedicado a la formación en esta cultura, que llamamos la cultura del dar, esta cultura empresarial, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. La realización de escuelas, apoyo de proyectos. La economía de comunión tiene especial interés en las nuevas generaciones. Incluso ahora, uno de los últimos proyectos que se ha lanzado es una red de incubación de proyectos empresariales, acompañar a jóvenes emprendedores, pero siempre desde esta visión de la comunión. Y, bueno, esta praxis es, digamos, como la punta del iceberg, lo que se ve del proyecto. Pero, ¿qué hay debajo del proyecto? Pues toda esta cultura de unas nuevas relaciones entre las empresas, con las instituciones, con los trabajadores, donde la persona siempre está en el centro, ¿no? Unas relaciones de reciprocidad. Incluso con las personas necesitadas también, que reciben las ayudas, muchas veces estas ayudas se devuelven, otras veces no. Pero siempre, digamos, la persona desde esta perspectiva de reciprocidad. No debe ser fácil, me imagino, ¿no? Porque justamente nuestra cultura, con este egoísmo, podemos decir, un poco imperante, ¿no? En esta cultura individualista, materialista, el poder, digamos, inculcar a los empresarios, que es una buena cosa, ¿no? Que puedan compartir también sus beneficios. Me imagino que la educación, tú que eres profesora, por ejemplo, en el Centro Profesional Xavier, también en la Universidad Católica de Valencia, pues entiendo que también lo enfatizáis, ¿no? La importancia de la formación, que has dicho antes, de la educación para hacer un poco esta cultura del dar, ¿no? Que creo que es como le llamaba, ¿qué hará Lubick? Sí, efectivamente, es ir contra corriente. Porque, bueno, y además es una opción, digamos, de valientes, ¿no? Porque lo primero, cuando tú entras en la Facultad de Económicas, lo primero que te dicen es, pues, el objetivo de las empresas es maximizar los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, es entrar en otra dinámica. Por eso también la economía de comunión no es solo praxis, sino que también se ha creado, pues, todo un... Hay profesores universitarios que le están dando todo un calado científico al proyecto. Entonces, hay toda una parte de... Pues eso se han desarrollado múltiples escuelas, tesis doctorales, hay multitud de publicaciones, porque se quiere profundizar también en esta visión de la economía que pone en el centro a la persona. Este es el mismo llamamiento que hacía hace unos pocos días el coordinador internacional de Economía de Comunión, Luigi Bruno Bruni, que estuvo aquí en Valencia, en un simposio, ¿no? En la Universidad Católica de Valencia, y donde nos llamaba mucho la atención y nos urgía hacer un replanteamiento ético, porque decía que estamos haciendo la misma política económica que hace diez años nos llevó a esta gran crisis, ¿no? Que hemos padecido. Visitó también unos pisos de acogida para inmigrantes y creo que quedó profundamente impactado, unos pisos donde también Economía de Comunión está colaborando. Efectivamente, se trata del Instituto Social del Trabajo, que tiene su sede en la calle Pie de la Cruz, y allí hay dos casas de acogida. El Instituto Social del Trabajo, en un momento determinado de su historia, se dio cuenta que el colectivo más vulnerable de trabajadores eran los inmigrantes, y entonces, bueno, actualmente el Instituto Social del Trabajo es la plataforma de la economía de comunión aquí en Valencia, está atendiendo a estos colectivos, pues ahí, en estos momentos, están atendiendo a diez hombres y dieciséis mujeres, cuatro de ellos también son niños, entonces está haciendo ahí una gran labor, una gran labor, se necesitan muchos recursos, la verdad, y, bueno, pues la economía de comunión en Valencia hace suyo también esta manera de implicarse en la erradicación de la pobreza, cada vez que conseguimos que alguien contribuimos a que alguien salga de la pobreza, estamos contribuyendo a la comunión, y de eso se trata. Entonces, bueno, quedó muy impactado, porque, bueno, allí en la jornada del domingo 3 de junio, pues estas personas contaban sus sueños, lo que querían ser, quiero ser mecánico, quiero ser fontanero, y nos invitaba precisamente, nos alentaba a seguir en esta dinámica de acogida y, pues, a ayudar a los empresarios que estaban allí presentes también, pues a dar una respuesta a esos sueños, a contribuir a hacer esos sueños realidad. Era muy bonito, porque yo recuerdo a Luigi Nobruni, yo le pude escuchar también, en aquellos días en Valencia, cuando decía que era hermoso, el meterse dentro del mundo de las económicas, de lo económico, de la economía, no solo por una cuestión de enriquecimiento, de saber cómo hacer dinero, sino sobre todo también por ayudar a las personas, saber cómo a las personas necesitadas, por ejemplo, a través de la economía, se puede utilizar como un instrumento de desarrollo para todos. Asunción, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que nos esté viendo, cualquier empresario, ¿se puede apuntar a la economía de comunión o tiene que ser del movimiento de los focolares? ¿Cómo funciona? No, en absoluto. Es un proyecto abierto, es decir, bueno, basta ponerse en contacto a través de nuestra página web y podemos atender, explicar mejor, más en profundidad, asistir a nuestros encuentros, jornadas, escuelas, y conocer bien el proyecto, es decir, que es un proyecto totalmente abierto a cualquier persona. Ni siquiera hará falta ser católico, imagino, de la misma manera que los focolares, pues es un movimiento también católico, pero abierto al mismo tiempo. Claro, sí, sí, el movimiento de los focolares, evidentemente, es un carisma de la unidad, está abierto a personas de distintos credos, hay toda una dimensión cultural, que se está desarrollando, y es todo, digamos, abierto a cualquier persona, de buena voluntad. Hay un concurso, creo, en marcha, también abierto a la participación de todos, de todos, ¿en qué consiste? Pues sí, es el último reto, el último, y pues sí, consiste en, bueno, Luigi Bruno Bruni nos decía que, que bueno, que quien está cerca de los pobres, normalmente está solo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a crear un evento, un concurso, ¿no? Donde conozcamos todas estas iniciativas que se están haciendo para erradicar la pobreza, entonces, está el concurso, ¿no? Pero después también es todo, se abre, a raíz de este concurso, se abre todo un proceso, ¿no? De conocer todas estas iniciativas para poder colaborar más, para crear sinergias, ¿no? Es decir, todas aquellas iniciativas que estén creando un mundo más justo, digamos, en todo lo que es el campo de la pobreza, del medio ambiente, también vivimos una crisis medioambiental muy importante, entonces, todas aquellas iniciativas positivas que estén ayudando, por pequeñas que sean, Porque por eso se dice profética, ¿no? Profética, pues porque son signos que ya existen, por eso no es utopía, ¿no? Sino signos que ya tienen un contenido de realidad, pero que no se ven porque son pequeños, ¿no? Entonces, bueno, la manera de participar es muy sencilla, desde ahí de plazo hasta el 1 de agosto, y entonces ahí en la página web se pueden descargar las bases del concurso, hay que hacer sencilla un vídeo, pueden participar organizaciones, empresas, personas individuales que estén realizando alguna buena práctica de estas características, y una breve explicación también, incluso se puede participar como colaborador, o sea, como, sí, colaborador en el sentido de darle difusión, y también como patrocinador en el caso de querer sostener también, contribuir económicamente al proyecto. Lo estamos viendo ahora, Esa es la página web donde se puede colaborar, donde se puede participar en este concurso hasta el 1 de agosto, es el plazo. Eso es. Podríamos hablar también a función de frutos de la economía de comunión en el mundo, desde aquel año 1991, en el que Kiara Lubick promueve este gran proyecto, ¿qué frutos se han observado en todo este itinerario de ya casi 30 años? Pues sí, 27 años hemos cumplido, y bueno, pues los frutos son 800 empresas en todo el mundo, que efectivamente, esto comparado con el número de empresas que hay en el mundo, pues sería poca cosa, pero digamos, esas 800 empresas nos están diciendo que esto es vivible, que es vivible, por eso es profecía, por eso tiene ese contenido de realidad, y se han realizado a nivel de pensamiento económico también un gran desarrollo, o sea que pienso que los frutos, esperemos que sean muchos más en el futuro, por eso trabajamos, por la difusión, por las nuevas generaciones. Lucas, ¿eres presidenta de la Asociación de Economía de Comunión en España desde hace un año? Sí, desde el pasado mes de julio, exacto, sí, la asociación, digamos, es el instrumento que canaliza todas las actividades de Economía de Comunión en España, y muchas asociaciones en el mundo, y España pues también tiene la suya, y entonces, bueno, desde ahí lo que se ofrece, pues es formación, acompañamiento, para todas estas iniciativas, para todas estas iniciativas. sí, bueno, pues, todos los que estudiamos económicas, siempre desde, en mi caso, desde bachillerato y tal, pues siempre sentías como esta atracción hacia las ciencias sociales, ¿no? y entonces, bueno, después estudié económicas, también conocí el movimiento de los focolares, la economía de Comunión fue un poco en paralelo, ¿no? y me atraía esta propuesta, aunque es desafiante, pero me atraía como, veía como una respuesta de conjugar en el mundo de la empresa, ¿no? las exigencias de la empresa, pero también los valores que tú, como persona, tratabas de vivir, ¿no? daba una respuesta válida, ¿no? y entonces asistía a las escuelas, asistía a los congresos, me parecía que era algo que me ayudaba a vivir mi día a día en la empresa, que es una realidad dura, para que nos vamos a engañar, y también las empresas de economía de Comunión pasan por momentos duros, no son ajenas a las crisis, ¿no? pero yo creo que como horizonte y como propuesta, pues es válida, ¿no? Y en el plano más espiritual, en cuanto a lo que es tu pertenencia al movimiento de los focolares, ¿qué es lo que te aporta? Bueno, el carisma de la unidad, que es el carisma del movimiento de los focolares, centrado en la comunión, ¿no? ¿Qué es la comunión? Pues la comunión es un modo de entender la realidad, ¿no? y entender que, bueno, que las personas somos un don las unas para las otras, Para mí esto es la comunión y es lo que trato de vivir. La comunión, como todas las cosas que merecen la pena en la vida, es frágil, pero como todas las cosas que realmente son frágiles, son las que más felicidad aportan también, ¿no? Entonces, bueno, pues es cada uno, nos encontramos con un carisma providencialmente, y bueno, pues a mí me ayuda, creo que estoy llamada a ello, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de vocacional, ¿no? De don y tarea, pero... Pues muchas gracias Asunción, para uno, tengo que reconocer que siempre es apasionante el acercarme al mundo de los focolares, porque es un mundo complejo en el buen sentido, amplio, rico, con muchas dimensiones, y yo creo que, bueno, aquí hemos conocido, ¿no? En estos minutos, pues esta dimensión de lo que es la economía de comunión, y yo creo que de una forma bastante clara, por lo tanto, te lo agradezco también Asunción, y nada, te emplazamos para una nueva ocasión, para cuando quieras. Encantada, por mí encantada. Y hasta la próxima. Muy bien. Y hemos dado noticias también de ese concurso, hasta el 1 de agosto. Muy interesante. Para que la gente que quiera participar, bueno, pues que lo haga, ya nos contaréis también, a ver cómo ha ido esa y otras iniciativas que hagáis. Hasta una nueva ocasión Asunción. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar nosotros en encuentros, y vamos a ver en imágenes, algunos de los acontecimientos más destacados, que ha dado de sí la diócesis de Valencia, en los últimos días. Por ejemplo, vamos a ver el acto de consagración, por parte del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, de la diócesis valentina al sagrado corazón de Jesús. Es una crónica de Marta Almela. El cardenal Cañizares volvió a consagrar toda la diócesis de Valencia al sagrado corazón de Jesús, cuando se cumplen 100 años de la primera consagración. Un compromiso misionero y evangelizador en estos momentos cruciales. En estos momentos también tenemos y vivimos una situación de quiebra de humanidad, del hombre perdido, del hombre demoralizado, del hombre que no encuentra principios en que asentarse y fundarse. El rito de consagración, que fue acompañado por un volteo de campanas, tuvo lugar durante una eucaristía en el Templo del Sagrado Corazón, conocido como Iglesia de la Compañía. En ella participaron cientos de fieles y representantes de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis. La celebración estuvo concelebrada por 40 sacerdotes. La primera consagración de la diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1918, por el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor José María Salvador Ibarrera. Hablamos ahora de la Cena del Hambre, organizada por Manos Unidas de Valencia en la Plaza de la Virgen. Participaron 500 personas y fue presidida por el obispo auxiliar Arturo Ross. Se trata de una cena simbólica, a base de pan, aceite y una pieza de fruta, con el objetivo de solidarizarse con todas aquellas personas que pasan hambre en el mundo. Esa cena estuvo amenizada por la agrupación Cor Madrigal de Benifayó, que donará los fondos recaudados para la financiación de los proyectos de desarrollo impulsados por la entidad. Asimismo, han sido varias las empresas que han colaborado donando sus productos y también sus servicios de manera desinteresada. Con la campaña de este año, titulada Comparte lo que importa, Manos Unidas Valencia impulsa 18 proyectos de desarrollo en países como India, Haití, Jordania o la República Democrática del Congo, entre otros, con más de 54.000 beneficiarios directos. Siembra para poder comer los 815 millones de personas, los 8 millones de niños que mueren al año por enfermedad o por nocturía. Estamos muy lejos. Podemos... Los veo un poco sosios a todos. Bien, hablamos ahora entonces de la misa de fin de curso que ha celebrado en la Catedral de Valencia la Asociación Tidius de Amas de Casa y de Consumidores, una eucaristía que en este caso fue presidida por el obispo auxiliar de Valencia, don Esteban Escudero. Don Esteban reconoció el papel de las mujeres durante esa eucaristía que entregan su vida a los demás a través de tareas no retribuidas económicamente como por ejemplo el ser madre, la formación de los hijos o las labores de ama de casa. También incidió en la creciente feminización de la pobreza, así como la importancia de que haya una tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres o la igualdad hombre-mujer en cuanto a su dignidad, además de su complementariedad. La Asociación Tidius celebra desde hace 30 años la misa de fin de curso en la Aseo Valentina. Fue creada esta entidad en 1967 y cuenta en la actualidad con un total de 220 delegaciones en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la mayoría en la provincia de Valencia, aunque es además también una organización civil ya confesional, la mayoría de sus integrantes forman parte de grupos parroquiales o entidades de apostolado social. Esta entidad, Tidius, desarrolla cursos y actividades para las más de 100.000 afiliadas con las que cuenta actualmente y promueve cursos de voluntariado y de aprendizaje como clases de español para extranjeras y de nuevas tecnologías. Igualmente gestiona en Valencia tres pisos para atención a mujeres en riesgo de exclusión social y para inmigrantes y ofrece asesoramiento a las personas que están apuntadas, inscritas en esta entidad. Dispense información, por supuesto también, información a todos los consumidores que quieren recabar los servicios de Tidius. Bien, y nos acercamos al final de este programa de encuentros de hoy, pero no sin antes recordar también cómo viene esta semana el periódico del Arzobispado de Valencia. Estas son sus páginas principales, nos lo cuenta Belén Nava. Calidad sin fronteras desde Valencia para Aula esta semana centra su interés en las iniciativas solidarias que la diócesis promueve y desarrolla. De esta manera conocemos cómo la diócesis ofrece todos sus recursos de acogida, asistencia y formación a los más de 600 inmigrantes rescatados en el mar por el buque Aquarius ante su próxima llegada a Valencia. Manos Unidas celebra su cena del hambre recordando que todos podemos hacer más para acabar con el hambre en el mundo. Y Caritas presenta su memoria anual Parejas jóvenes con hijos y mujeres solas con niños son los más atendidos por la ONG católica. La solidaridad valenciana hace realidad la construcción de escuelas infantiles en Mozambique a través del proyecto Untupaya. Y la diócesis se consagra de nuevo 100 años después al sagrado corazón de Jesús, una consagración que en palabras del Cardenal Cañizares es un compromiso misionero y evangelizador. Volver a las enseñanzas de los padres de la Iglesia y profundizar en la reforma litúrgica es uno de los objetivos que se marca el nuevo centro de espiritualidad con el que va a contar la diócesis de Valencia. Orar por España, hoy un deber de calidad y justicia para los cristianos, tema principal de la carta semanal del Cardenal Arcebispo de Valencia, Antonio Cañizares. Y para una entrevista a Javier Ros, sociólogo y profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II, que aporta las claves para resolver las crisis matrimoniales. Conocemos además la labor de los misioneros redentoristas 100 años evangelizando en los barrios valencianos de Nazaret y La Punta. Bien, pues con paraula llegamos al final de este tiempo de encuentros. Por hoy volveremos, si Dios quiere, la semana que viene con más noticias y con más testimonios de la Iglesia en Valencia. Así que hasta dentro de siete días, que pasen una feliz semana. Adiós. 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 Nos damos como hermanos la paz. Música Juntos por un mundo mejor, por tantos. Música